El Gran Premio de Bélgica ha culminado y lo ha hecho con una gran demostración de habilidad de Max Verstappen quien remontó cinco posiciones para quedar como el ganador y sumar una victoria más a su historial en lo que va de la temporada 2023 de la Fórmula 1. Checo Pérez le hizo compañía en lo más alto culminando en la segunda posición. El circuito de Spa-Francorchamps desde el fin de semana se presentó bastante complicado para los pilotos dado que las condiciones climatológicas no fueron las ideales. Mucha lluvia y poca demostración de las habilidades de cada piloto. Con una excepción claro el neerlandés que aún con una sanción pudo hacerse el primer puesto. La carrera arrancó con Charles Leclerc como líder pero eso solo duró unas cuantas vueltas dado que Checo Pérez que inició segundo rápidamente tomó la primera posición. Así se mantuvo por mucho tiempo de la carrera. Ya el sábado tuvo una mala salida por lo que quería limpiar su nombre y lo hizo con una carrera centrada y sin muchos errores. Por su parte Verstappen quien salió del puesto 6 por una sanción de la FIA al cambiar su caja de cambios previo al GP de Bélgica. Pudo hacer lo que mejor hace que es sacarle el rendimiento a su RB19. La estrategia del número 1 de Badbo fue tan agresiva que se hizo del primer lugar y ya no lo soltó. Checo Pérez intentó competir pero no pudo hacer nada más. El monegasco terminó como el tercer puesto. El top 5 se cerró con Luis Amosén y Fernando Alonso quien los días previos no tuvo el mejor de los rendimientos. Dos pilotos que el sábado dieron gran demostración. Ahora no pudieron continuar y fueron Carlos Sainz y Oscar Piastri quienes abandonaron la carrera apenas iniciando luego de un choque entre ellos. Con este resultado Max Verstappen es más líder que nunca. Justo antes del parón de un mes de la Fórmula 1 se quedará con 214 puntos por 189 de Checo Pérez quien es segundo. La tercera posición es Fernando Alonso que aparece con 149 unidades. Luego de esta carrera la Gran Carpa no se presentará hasta el 27 de agosto en el Gran Premio de Países Bajos en donde Max Verstappen correrá en casa en busca de una victoria más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!